y realmente no te pone ningún pero en el momento de subir las de que híjole son muchas o poquitas o no sé tiene una capacidad de almacenamiento enorme por ejemplo acá está un álbum de 7 fotografías y que aparte bueno como ustedes la mayoría ya saben puedes etiquetar a la persona que salga y bueno atraer la atención de cierta forma algo lento